José Manuel Ranz. Desde que la desaparecida revista Ciclismo a Fondo publicara un reportaje sobre la presunta carencia de nuestra orografía para realizar grandes etapas de montaña, quedó demostrado que la geografía del Principado sí ofrecía posibilidades para preparar un itinerario equiparable a las etapas alpinas y pirinaicas del Tour de Francia o a las dolomíticas del Giro de Italia. Yo subí, la otra vez que vine llevaba un 23 y pareció a mí muy poco, así que un 25 igual todavía es corto, sobre todo si llegues un poco castigado de los puertos anteriores o algo. Descendamos del cielo a la tierra y empecemos por Langliru, el puerto que será final de etapa en la próxima Vuelta a España. Dos ciclistas profesionales asturianos, Chechu Rubiera y Coqui Uriah, que coincidirán la próxima temporada en el equipo Kelme, hicieron una prueba para Televisión Española en Asturias por las rampas más duras de Langliru y sacaron conclusiones. Sin duda este es el puerto más duro que yo he subido y bueno, la verdad es que cualquiera que pueda venir a verlo puede apreciar la dureza, entonces no hay comparación a los puertos que he subido anteriormente. No resultan extrañas estas consideraciones. Las pedaladas de esfuerzo de Rubiera y Uriah se produjeron en rampas con pendientes de pavor. Hay una, por ejemplo, de 800 metros, que corta la ladera de la montaña con una pendiente del 17% que llega en algunos momentos al 22. Es un auténtico muro, capaz de dejar a cualquiera con el culo sobre el asfalto. Nuestros protagonistas ya acumulan experiencia sobrada en la subida de puertos espectaculares. Los que más conocen son los ubicados en las célebres dolomitas italianas, en donde no hay ninguno como este Angliru, propicio para que al líder más sólido le caiga un carro de minutos encima, peor que el célebre Mortirol italiano. La pendiente media del Angliru sobrepasa ligeramente el 10%, equivalente al mismo porcentaje si la organización de la vuelta incluye también los puertos de San Lorenzo, 9 kilómetros de subida con una pendiente media del 9,2%, y la cobertoria, otros 9 kilómetros con una pendiente que sobrepasa ligeramente el 7,5%. El recorrido previo puede desvirtuar mucho la vuelta porque aquí se vería entrar a gente desencajada, con la cabeza debajo del brazo y creo que eso no es lo que se busca en el ciclismo. Somos ciclistas y no alpinistas. Yo he subido dos años en el Mortirolo con un desarrollo de 39,25% y pienso que en la Vuelta a España ese día va a ser un día bastante criminal porque los puertos que quieren poner antes pues va a seleccionar mucho la carrera y pienso que habrá que subir con un 39,28%, cosa que va a ser la primera vez que voy a poner esos desarrollos y bueno, a ver qué tal sale ese día. La cumbre del Angliru ya empieza a ser conocida por los cicloturistas asturianos. Después de las penalidades de la primera marcha, en lo que los 20 primeros en llegar lo hicieron con la bici a cuestas. Estos dos protagonistas nuestros sí completaron entera la subida. Es una subida durísima, creo que va a ser una etapa buenísima en la Vuelta a España, que la afición, vamos, se va a ver recomenzada en todos los sentidos porque la subida es durísima. No conozco los puertos de Francia, pero no sé, no creo que le envidie nada a esta subida. Es lo más duro que hice nunca y bueno, quitando, la había subido otra vez hace, pues el año pasado y tal, y ya no me acordaba muy bien cómo era y bueno, cada vez que lo subes parece que es más duro todavía. Si no tienes una referencia anterior de haberlo subido antes, te parece cada vez, cada vez más duro. El Ayuntamiento de Ríos y la Peña Jiménez del Concejo han empujado para conseguir la etapa, unos en el ámbito institucional y otros invitando al Chava para que hiciera la subida como experimento. Así pues, los escaladores ya cuentan con argumentos para la Vuelta a España del 99. Nosotros valoramos esta situación como un éxito un poco fuera de los cánones a los que podía acceder el Concejo, por lo tanto, pensamos que publicitariamente tiene una rentabilidad que no se puede casi cuantificar en estos momentos y para nosotros asomarnos a la ventana de la Vuelta a Ciclista a España en el 99 como etapa reina, pues es un éxito rotundo. Era una joya que, en lugar de estar en el escaparate de la tienda, estaba en la trastienda, por diversos motivos y que, bueno, después de improbos esfuerzos la ponemos en el escaparate y precisamente estamos ahí, a 20 minutos de Oviedo y a 45 de Gijón, o sea, en el área central de Asturias. Nosotros al traer al Chava Jiménez aquí, que ahora mismo es uno de los escaladores más importantes a nivel internacional, pienso, pues al hacer la subida pienso que el Chava que acabó de inclinar la balanza en favor de que Cunipulia apostara por esta cima. Y cuando llegue septiembre de ese año, es probable que se repitan escenas como las que rodamos este mes de noviembre, en apenas 60 minutos, nieve a 1.570 metros de altura, con 0 grados de temperatura, más abajo, gotas de lo que ya se había convertido en lluvia. Paraos de nuestra incomparable naturaleza que suda, y con los rayos del sol, salida de un tímido arco iris. En definitiva, el Angliru es como si fuera un tránsito hacia el cielo a través del infierno, con el aliento de la cumbre de la Gamonal muy cerca, a casi 2.000 metros de altura, y allí todavía quedaron fuerzas para entornar la primera estrofa de una inmortal canción asturiana. Y es que con la mirada, la camocha no está lejos del Angliru. La mina de la camocha, dicen que va a vacío el mar. ¡Acaose! Esperemos que la disputa de esta gran etapa responda a las expectativas que al menos en Asturias se han creado. Hasta el sábado que viene, que tengan una muy buena semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!